El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 17 de marzo, Salmo 80. Yo soy tu Dios, escúchame. 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 Oyó Israel palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy tu Dios, escúchame. Yo soy tu Dios, escúchame. Te respondí oculto entre los truenos y te probé en Meribab junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quisieras escucharme. Yo soy tu Dios, escúchame. Yo soy tu Dios, escúchame. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. Porque yo, el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto tu destierro. Yo soy tu Dios, escúchame. Yo soy tu Dios, escúchame. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. Yo soy tu Dios, escúchame. 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 ¡Gracias!